Buenas tardes, mi nombre es José Augusto Castellanos y este es un video sobre... Esta es una palabra de los cursos de pre-intermediate inglés. Comprensión Escribí una frase completa para responder la pregunta. Primero, ¿qué pasó con José? José tenía un accidente y se rompió su ancho. Dos, ¿cuánto fue José en el hospital? José estaba en el hospital por seis días. Dos, ¿cuánto fue José? El nombre era Román. Cuatro, ¿cuál tipo de negocio hicieron? Ellos tenían una barca. Cuatro, ¿quién ha preparado la comida cuando José estaba en el hospital? La familia trabajó en la barca donde José estaba en el hospital. Seis, ¿quién puso dinero en el barco donde la ayuda pagó los hospitales? El consumidor puso dinero en el barco para ayudar a los hospitales. Seis, ¿cómo fue Román tomando su padre al doctor? Él y su hermano pidieron un motor de taxi para tomar su padre al hospital. Tato, en una bucezca en la bancada de café. Tato, ¿cuánto dice el signo cuando José entró de casa? Seis, bienvenido de casa, padre. Tato, ¿cuántas hijas tenía? Tato, ¿cuántas hijas tenía? Tato, tenía dos hijas, Gerardín y Miroslí. 10. What was the name of Joseph's wife? The name of Joseph's wife was Elisa. That's all. Thank you.